¡Aplausos! Yo diría que tiene que ver con tiempos históricos, que es lo que fuimos recordando, muy bien expresado en la plaza, con esa historia de los galeses, con esa historia de los primeros pobladores, que no hay que olvidar, que vinieron acá a vivir en esta zona, pero que siempre nosotros decimos que ellos podían subsistir económicamente y a través de un desarrollo agrícola, por las inundaciones del río, inundaciones que por ahí los corría del lugar donde vivía y que también hay historia de gente que se ha muerto, pero valorando la presencia de los galeses, tiene que ver, yo digo, con alguien que vino con un teodolito y dijo, ¿ya dónde? Ustedes escucharon que el ensayo lo hicieron en Chubut y no les fue tan bien, en cambio acá vinieron y desarrollaron un sistema de riego con ese caminito que hace el agua, ese mensaje que dijeron, dominamos el río y que no fue así, porque después tuvieron las bajantes del río que le mandaban un mensaje como poder meter el agua, siempre decíamos que todos aquellos que nos precedieron hacían en el brazo sur como los castores para poder meter el agua a ese canal que lo había diseñado con tanto cariño.